El presidente Luis Abinader informó ayer que para junio estará lista la presa de Monte Grande. Sin embargo, el director del INDRI aclara que faltan por licitar varios aspectos, como son los acueductos, canales de riego y la hidroeléctrica para producción de energía. El diseño no está completado, porque el diseño está avanzado. El diseño está más de un 80%, y nosotros esperamos que ya en abril, ya esté listo el proceso completo de la parte del diseño. Con respecto al financiamiento, el dinero está garantizado. ¿Por qué está garantizado? Bueno, porque contamos con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, que es el banco que está financiando la construcción de la presa. El director del INDRI sostiene que la presa de Monte Grande estará lista dentro de año y medio. La parte de agua potable, igualmente que la generación, la turbina de generación, son los componentes que se van a darle prioridad conjuntamente con los canales, pero los canales es lo que coge un poco más de tiempo. Por eso el componente se va a trabajar a toda capacidad. Desde hace muchos años, diversos sectores han estado demandando la construcción de la presa de Monte Grande, ya que garantiza el riego de agua para cinco provincias del sur. Nino Germán Pérez, EN Televisión.